miren, aquí me encontré unas hermosas flores todo este camino, tiene florecitas se mira bonito, las veces que he venido ni siquiera las he visto a estas flores, pero ahorita que hermosa la naturaleza, ahorita están floreando y es el gran amor de nuestro Dios, que aunque está este mundo lleno de pecado Él nos sigue regalando estos hermosos, estos hermosos jardines naturales, sin la intervención humana saludos mi raza, así se miran las florecitas de día hasta por aquí, bendiciones gracias